Estoy en la ciudad, voy por sus calles Repasando las verdades que Jesús nos enseñó Avanzo y es el ritmo de mis pasos Cuando grito me levanto, exigiendo más amor Yo canto y desde el cielo me responde el sol Con gritos de colores, alabando al Creador Yo sé que el universo es partitura Donde cada criatura pentagrama es el amor Yo canto amor, amor, amor Los pájaros repiten mi cantar Quiero gritar, gritar, gritar Deja el odio y ven conmigo a caminar Los niños que me encuentro en cada esquina Trozos son de la alegría que perdió la humanidad Son ellos la semilla, la esperanza Que nos da la confianza de un mañana en hermandad Un viejo sonriendo me saluda Y en sus ojos se deslumbra la ternura de esperar Yo voy buscando a Dios con alegría Cuando llega el fin del día Cuando llega el fin del día, otra vez vuelvo a cantar Yo canto amor, amor, amor Los pájaros repiten mi cantar Quiero gritar, gritar, gritar Deja el odio y ven conmigo a caminar Yo canto amor, amor, amor Los pájaros repiten mi cantar Quiero gritar, gritar, gritar Deja el odio y ven conmigo a caminar